¡SHAQUIRA! 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 ¡Qué sencillez! ¡Dios mío, esa sencillez me opaca! Vamos a empezar, vamos a empezar, a ver? Debesera total, Dios! ¡SHAQUIRA,一個, por favor, mira! ¡SHAQUIRA, siga por favor! ¡SHAQUIRA! Ifrima a nadie! ¡La venida al centro por favor! ¡SHAQUIRA...? Gracias, aquí vamos. Creo, vamos a empezar a preguntar. Buenas tardes, muy buenas tardes. vamos ahora empieza la cosa vamos a pegar los otros tres uno a uno si baby vamos a pegar los tres yo voy a pegar el micrófono apagan los teléfonos tengo que preguntar este de hecho ha sido un tiempo relativamente récord para mi ha sido bastante rápido yo creo que quizá porque estaba disfrutando tanto y me di cuenta al momento que tenía un álbum y dije pero si ya tengo un álbum ya lo puedo presentar ya tengo un marco de tres canciones y fue ahí cuando decidí invertirme en un trabajo de cobrar gracias a Dal vamos a hacer una sorpresita por aquí dame un momentito Graciela y y y y y y y y ¿Hable con tu plan? No sé si tu papá está aquí A él no lo salió ¿Vamos a hacer una foto? Dentro de lo que hay En directo En directo Por lo menos No quiero mostrarlo Gracias, vamos a hacer una foto Un chito a la cámara Permiso Permiso Está mi cámara Está atrás de ti Está bien, estoy aquí Y acá por favor ¿Estás con bolsa ahora? Sí Yo estoy No la veo No la veo No la veo No la veo Yo no digo nada No me he hablado nada Vamos Lo tenemos Gracias 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 Sí, nada Mil de mucho Adiós Gracias Hay mil formas Tratamos de encontrar Un millón de combinaciones Diferentes Y nuevas rutas De hacer música Y también encontrar Sus colaboradores maravillosos Que nos han pegado En el camino al dorado Gracias 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 Un besito muy grande a la gente De los fans Gracias Gracias Azteca Y este Amigos de la Trenfa De mi familia De mi familia De todos los que han estado Acompañando nuestros amigos Cada aventura que emprende Con música De estar aquí conmigo Acompañarnos Te haré ¿Qué hace ¿Qué hace Chaquilo para mantenerse En la Trenfa Espectacular Con todos los trabajos Los niños En los discos Todas las cosas Que le hagan conmigo Gracias 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 Bueno